El contacto con Concordia, Victoria Ferla, ¿cómo estás? Contanos. Ahora sí, ya estamos en el exterior del Hospital de Licia Concepción Más Bernat, trabajando en la cobertura de esta vacuna tan importante que ha llegado también a la ciudad de Concordia. Les comentaba anteriormente, no sé si se llegó a escuchar, que fuentes extraoficiales, trabajadores del Hospital de Licia Concepción Más Bernat, nos informaban que los primeros en colocarse la vacuna fueron los directivos del hospital. Supuestamente eso está ocurriendo en este momento. Nosotros no hemos podido ingresar todavía por directivas del Ministerio de Salud. Nos han pedido que esperemos unos minutos aquí afuera por protocolos de herida seguridad y así estamos haciéndolo. Estamos aquí esperando. Bueno, los primeros vacunados con esta vacuna rusa. Nos informaban que por lo menos son 300 los enfermeros y enfermeras que van a estar en el Hospital de Licia Concepción Más Bernat. Ellos van a ser los primeros en recibir esta vacuna y recordamos que a la ciudad de Concordia han llegado 450 dosis en la jornada de ayer aproximadamente a las 3 de la tarde. A diferencia de la ciudad de Paraná, aquí en la ciudad de Concordia fue muy sencilla la llegada de las vacunas, las recibieron los propios trabajadores de la salud. No hubo ningún acto protocolar y es así que ahora en este momento se está realizando como la mayor parte del país la puesta de esta vacuna. Entonces, obviamente a partir de las 9 de la mañana ha comenzado a ser aplicada esta vacuna. Ya los primeros, los seleccionados ya la han recibido a esta hora. ¿Podemos confirmarlo? ¿Podemos confirmarlo? Sí, ya los estamos esperando. Bueno, queremos tener algún primer testimonio de lo que ocurrió dentro del primer quiso del Hospital de Licia Concepción Más Bernat. Estamos respetando los protocolos. Sabemos que en la ciudad de Concordia epidemiológicamente estamos muy complicados. Entonces, bueno, nos hemos quedado aquí respetando y esperando los tiempos de la salud. Claro, Victoria, ayer más de 70 casos, corregime si no es así, que se registraron en Concordia. Sí, Eva, así es. La situación epidemiológica se va agravando con el correr de los días. Bueno, hay días en que hay 70 casos, hay otro día que ha llegado a los 100. Y bueno, en ese número se van manteniendo actualmente los casos de COVID en la ciudad de Concordia. Recordamos igualmente que durante un lapso de tiempo en toda la provincia había una gran cantidad de casos y bueno, no fue así y acá en la ciudad de Concordia recién estamos teniendo lo que sería este gran pico de casos positivos, ¿no? Claro, es el departamento hoy por hoy con mayor cantidad de casos diarios, ¿no? No en los totales, pero sí en lo que se viene registrando en los últimos días. Concordia está encabezando esa lista. Así es. Bueno, Victoria, vamos a obviamente estar aguardando, vamos a estar allí trabajando para tener repercusiones del inicio de esta vacunación, ¿te parece? Acá nos vamos a quedar, vamos a esperar a ver quién es el primero en salir y en brindar mayores detalles de esta jornada histórica que estamos viviendo. Gracias, Vicky, hasta luego. Gracias a ustedes.